danay miranda canelo ya escogió su camino charlo y crafford esa es otra interesantísima que me estás diciendo no le creas a lo que te dicen los medios no le creas a lo que te dicen los medios canelo no acuérdate de mí acuérdate de mí yo de 10 a 109 no porque sea un brujo como dice por ahí yo soy un tipo que aplico la lógica canelo no va a pelear con terence crafford no va a pelear con terence crafford así le den todos los millones que hay en el universo sabe por qué porque su ego es muy grande y eso va a quedar para la historia si crafford le gana como un desprestigio un hombre que subió tres divisiones y canelo no va a servir de conejillo de india para decirle a un tipo que es un peso huelter chiquito porque hasta super lidero tipo huelter pequeño sube hasta los 168 y si crafford le gana que le puede ganar ya canelo está en una situación que ya no puede estar asegurando que va a ganar no puede porque es un tipo que le pueden ganar benavides le puede ganar crafford le puede ganar munguía lo voy a incluir en el grupo que le puede ganar así que ya él no sé qué va a hacer él tiene que ya o si pierde perdiste y retírate después gracias Gracias. 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 este video ahora que estamos haciendo que ya estamos terminando para ver si se meten más gente en la directa que está muy interesante.